Vamos a ver esta parte, la verdad si esta muy, muy oscuro Es que siempre las utilizo por si hay algún animal, obviamente asustarlo Si me asusté, es que estaba viendo por ahí y me asusté Se está tronando bien, tío A lo menos ya, no sé, vamos a ahorrar un poquito de batería Mira, tú, pásame otra Aquí la vez que entré aquí es donde se escuchaba como si estuviera un animal ¿Y esto no? ¿Están murciales? ¿Qué tal? ¿Puedo picarlo en el barco? Vamos cuando lo prende Amigo, se escucha ¿Cómo? No luce, no luce, aguanta Por si es algo no se nos vaya a aventar Se escucha como un animal grande A ver, ahora sí luce Hay que pasar también A ver, ¿cuál es la que está? Quita la que no propague Bueno, hasta ahí llegó Porque ahí toparon las luces Bueno, vamos El enteado está allá arriba Bueno, vamos Te digo que esto se escucha de miedo Esto lo he visto en películas De terror Y créeme que no termina bien Mínimo, mínimo Alguien Alguien lo van a asustar hoy A ver, vas a matar luz Trata de las luces blancas De guardarlas para el final Bueno, ya, lanzamos esto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, es como vivo, ¿no? Sí como que se está comiendo algo ay papá aquí son víboras y ahí están todas las marquitas y está grande mira todas las marcas es la más la más la que más ataca la más acuata y las cuatro narices mire los bolsos todavía están enteros traje mi lamparita por si pasa algo muy feo pero los baños están en chino bueno bueno me da bastante miedo los murciélagos están bien chidos, todo está bien está bien rara pero eso que estaba ahí era víbora, era de cajón que era víbora, se escuchaba demasiado te digo está como ojalá a ver si ya recorrimos todo lo que se había que recorrer, ahí están los clóset ahí está la víbora de aquel lado y mira, en el suelo hay muchas marcas de serpientes acá no podemos ir porque hay demasiados murciélagos pero para allá están las escaleras oigan bonito día para venir cuando está tronando en un lugar bien perturbador en medio de la nada y rodeado por una barda antes de la noche íbamos a la piscina, nos echamos una ducha y nos vamos mira, esto es lo que te digo, en esta casa cuánto invirtieron para hacer todo esto mira, mira, está arriba o sea, como que se está de miedo lo que no entiendo, esto no se ha caído solo esto lo han venido a tumbar o crees que se haya caído solo o quién sabe, mira por qué como que se está si, pero no mira, como estos hoyos, todo eso es algo que alguien ha hecho estos baños, están bien todos están tapizados y había una escalera para acá, era una escalera no, sí ahí también está bachidra no, no es escalera, ya es una es solo un hay que dejar tu marca también de hierro abajo mira, están murciélagos muertos, mira, ya ves y digo que las víboras se han de comer a los a los murciélagos no, 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 no hay que salir para poder ir a la piscina porque yo me voy a meter entre todo el mundo ¿viste? esta piscina está grande te apuesto a lo que quieras que si a esta le echan agua no se transmina y esta está más fácil de arreglar como es puro concreto pero no creo que esté rota aparte porque esta no le pega el sol para cuando te gusta que empiece a llover o 30 minutos bueno no latinamos creo que nos pasamos por 30 minutos porque ya empezó a llover bueno el celular es contra agua según pero el estabilizador es así creo que no es contra agua lo bueno es que tiene buen estabilizador el celular por si tengo que guardar el estabilizador no y lo bueno es que la mochila es es como se llama la mochila es impermeable bueno eso decía en la etiqueta no he tenido la oportunidad de probarla pero imagínate está chistoso está todo rodeado está todo rodeado todo aquí y luego aquí hay otra puerta y para que para que puso una puerta adentro de la de su casa y aparte espera mira un poquitito gruesa como de unas tres pulgadas de grueso está esto o sea si está está un poquito un poquito raro mira vamos a ir a esta casa al rato la que está hasta allá eso nunca ha ido si es que regresamos vivos de la de la piscina mira aquí se ve como de película de miedo miren porque para allá está la está la piscina y se ve así como de que si yo hiciera una película aquí este estoy acá grabando tomándome fotos una selfie y de repente sale alguien de la piscina y yo lo como que si yo lo viera en el celular volteo y no está eso se vería de de miedo ya creo que va a ser mi próxima película no sé una noche en el gargaleote o algo así díganme díganme si les gustaría que hiciéramos una miniserie o miren acá se ver que la piscina está ya un poquito más más vacía vamos a a ver creo que eso que se escuchó fue un un changuito miren aquí está la la piscina está ahí está de miedo en serio está como por una película de miedo y miren así es como se ve la piscina todavía tiene agua me imagino que va a estar a la mitad de agua la última vez que vinimos estaba más más llena en algún acercamiento miren ya está empezando oscurecer ya está haciendo pues tarde se está poniendo nublado miren aquí estaba estaba chido para venir aquí a pues a bañar a la piscina aquí a estar relax todos con las amistades que vinieron a estar aquí botaneando refresquito miren hay más bancas miramos para acá antes de que se haga más noche quiero ver qué es esto que está acá esto tampoco nunca lo he grabado hay que tener cuidado con las serpientes por cierto quiero decirles que yo les tengo un miedo como no se imaginan a las víboras a las arañas y a las vacas les tengo un miedo aunque se vengan riendo estos de acá atrás les tengo mucho miedo a las vacas miren esto tampoco lo había grabado eso tampoco lo había grabado miren oye está chido esto va es como una es como una hornilla ahí está el comedor a ver vamos allá hay exceso no hacen cuidado porque me asusta tanto miren este comedor está super grande todo está allá ¿cuánto medirá? unos 5 metros sí como unos 5 o 6 metros al medir este comedor es una parte que tampoco habíamos habíamos visto pero bueno vámonos ustedes tranquilos yo nerviosos que yo me sé el camino de regreso la primera vez dije lo mismo pero me perdí pero esta vez no va a pasar eso ya está empezando a llover vamos a hacer un acercamiento por si vámonos antes de que empiece a llevar más ya empezó a tronar más mira ahí hay otro hoyo digo que hay muchos hoyos como si fueran túneles que tenía yo digo que ha de haber túneles en todo todo abajo de la propiedad ya muchos lugares que hemos visitado hay muchos muchos túneles algo muy muy curioso imagino que aquí van las lámparas andaba cayendo yo creo que para allá todo esto ha de haber también cosas así ya empezó a llover más vamos y lo malo va a ser para subir vamos hay que caminar más rápido le faltó la casita aquella pero a ver se está empañando el teléfono para dónde estaba la casita bueno creo que eso lo vamos a dejar para otro video mira vamos a entrar vamos a quedarnos en lo que se quita el agua nada más porque no se va a mojar el estabilizador vamos con el vidrio bueno nos vamos a quedar un ratito aquí en lo que se pasa la lluvia miren está lloviendo muchísimo esperemos si se quita rápido para podernos ir de aquí y como pueden ver sigue lloviendo empezó a llover más más fuerte así es que vamos a esperar un un rato más para ver si se quita la la lluvia no creo que dije si se quita la lluvia empezó a llover más más fuerte bueno creo que mientras en lo que se quita la lluvia les voy a a mostrar un poquito más de los de los detalles de aquí como por ejemplo que todo esto es de de ladrillo todas estas estructuras no sé si esto sea solo una una vista y tal vez por adentro de concreto o todo es de ladrillo pero me parece que sí porque aquí se ven enteros los los ladrillos en esta parte yo creo que sí y también esto miren es como de de bambú de otates esto llévanme la lámpara les voy a enseñar un poquito las las figuras las pinturas con más detalle miren déjenme déjenme prender la lámpara de arriba esta luz un poquito más ahí está como pueden ver ahí se se aprecia un poquito más la pintura ahí se ve que tenía como algo de en el puntito rojo de electricidad imagino que eran contactos ahí están aquí hay otro eran demasiados miren aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro 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 wow son demasiados no sé qué conectaría ahí pero tenía muchísimos miren ahí están las las fotos las pinturas acá también vamos a ver cómo se ve con la luz azul dicen que con esta luz se pueden encontrar muchas cosas muchos detalles es una luz no recuerdo cómo se llama luz violeta luz negra o algo así no recuerdo bien cómo se llama esa esa luz y aquí está la la piscina mira hay muchas mangueras algo muy curioso de dónde salieron tanta manguera lo que están aquí los hoyos en otra ocasión me preguntaron y estos son de pues lo que hacen los murciélagos hacen sus casas ahí hay temporadas que está hasta el tope de murciélagos es como su lugar de de vacaciones bien allá te ves una de las lámparas que arrojamos hasta allá déjenme ver que no haya ninguna serpiente la lampa la duró un montón miren miren vamos a ver para acá vamos a ver Y ya está. Es como una fuente. Ahí está el tinaco. Y me imagino que toda la fuente llegaba hasta acá el agua. Y de alguna forma, me imagino que haya que haber concreto en la parte de abajo. Y la misma agua con una bomba se reciclaba. Como les digo, está muy, muy lujoso. Sentí que me picó algo. Pero bueno. Ya está haciendo noche. Y ya nos queremos ir. Es que creo que ya... Vamos a ir. Vamos a intentar irnos así. Porque si no se va a hacer noche, las lámparas ya no traen carga. ¿Listos? ¿Ya qué? Esto mismo pensé yo. ¡Au! 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 llegamos a la entrada ahora vamos a intentar subir lo cual va a ser muy complicado porque y está mojado todo y va a estar un poquito difícil a ver perrón aquí y ya salimos de la hacienda ya vamos a regresar a la camioneta pero todavía es un camino largo espero y les hayan gustado estos vídeos espero los hayan disfrutado y espero que en nuestras siguientes aventuras nos acompañen como se los he dicho no olviden suscribirse dejar su hito arriba eso nos ayuda muchísimo y nos motiva para hacer más vídeos más aventuras así es que denle ahí al botoncito que dice suscribirse de paso a la campanita y darle un mega like a cada vídeo si les gusta y si no como quiera denle no importa denle like no pierde nada así es que pues muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en el siguiente vídeo